Bueno, hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad que realizamos desde el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy presentamos nuestra conferencia magistral con nuestra apreciada y admirada doctora Anaí Urquiza. Anaí es doctora en Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, Alemania. Es profesora del Departamento de Antropología y Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Forma parte del Comité Académico del muy reconocido a nivel internacional magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad. También es miembro del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, del Núcleo de Investigación en Inter y Transdisciplina de la Educación Superior. Es investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resilencia. Es investigadora del Núcleo de Sistemas Territoriales Complejos. Es también coordinadora de la Red de Pobreza Energética. Coordinadora de la Iniciativa de Energía, Agua y Sustentabilidad. Y por supuesto, es coordinadora de investigación en la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Sus áreas de investigación son vulnerabilidad hídrica, pobreza y transiciones energéticas, relación ciencia-sociedad, gobernanza y resiliencia frente al cambio climático. Con estos antecedentes estamos bastante orgullosos de que la doctora Urquiza haya accedido a nuestra invitación y la conferencia magistral que nos brinda hoy tiene como tema riesgo y resiliencia ambiental, paradojas y teoría de formas. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a nuestra muy apreciada doctora Anaí Urquiza Gómez. Muchas gracias Carlos por la invitación y por la oportunidad de exponer en este seminario que se ha constituido en un espacio tan importante para quienes trabajamos con el enfoque. Realizar este seminario nos permitió dar un salto de comunidad, de conocimiento que debimos haber dado hace mucho tiempo. Con la invitación que me hizo Carlos, la verdad es que para mí se tornó una oportunidad como para de alguna manera sistematizar y poner en un solo discurso el trabajo que hemos venido haciendo con el equipo de NESP, principalmente el núcleo de estudios sistémicos transdisciplinares, en un modelo conceptual que hemos aplicado en muchos contextos distintos. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es revisar una de esas aplicaciones que tiene que ver con la aplicación, yo diría la más importante de todas maneras, con la que partimos y desde donde hemos seguido trabajando, que tiene que ver con riesgo y resiliencia. Entonces mi objetivo en esta sesión es abordar estos seis temas, esperemos si lo logremos con el tiempo que tenemos, pero vamos a hablar sobre la teoría de sistemas sociales como una herramienta de observación crítica en general y qué es lo que implica eso como oportunidad y como responsabilidad para hacernos cargo de los desafíos contemporáneos. Hablar sobre el problema del riesgo en el siglo XXI, cómo la transdisciplina es una oportunidad para abordar la complejidad y la transdisciplina, el enfoque sistémico como un enfoque transdisciplinario que nos permite dialogar con otras herramientas sistémicas que vienen de líneas paralelas a la sistémico-constructivista y luego vamos a pasar a ver la propuesta con la cual nosotros hemos trabajado en los últimos años, que es territorio como sistema sociotécnico-ecológico, cómo entendemos el territorio, cómo observamos esa dimensión espacial en el contexto de los sistemas sociales y luego vamos a ver la propuesta de riesgo a resiliencia, cómo construimos un modelo para entender la resiliencia en el contexto de la sociedad y el riesgo. Finalmente, si alcanzamos, les voy a mostrar algunas aplicaciones de los modelos que hemos construido. Entonces, para partir con la teoría de sistemas sociales como una herramienta de observación crítica, creo que es fundamental no olvidar por qué desarrollamos teoría, por qué desarrollamos una teoría social y por qué es tan potente la propuesta de Luhmann. Primero, Luhmann construye su teoría basándose en los desarrollos que hay en la ciencia y no solamente en las ciencias sociales, sino que en las ciencias en general, a partir de lo cual él construye una teoría que tenga la suficiente complejidad para describir la sociedad contemporánea y que a partir de esa descripción sea capaz de generar una mayor reflexividad en la sociedad. Y esto es bien paradójico porque una de las críticas que comúnmente se le hacen a la teoría de Luhmann es que es su perspectiva apolítica o aséptica o su poca acción que genera en la transformación de la sociedad contemporánea. Sin embargo, cuando uno es fiel a Luhmann y lee lo que desde sus comienzos plantea de forma muy reflexiva, su propuesta indica que lo que hace la teoría social es construir una herramienta que permita generar una autodescripción de la sociedad con mayor complejidad, que sea capaz de incorporar reflexividad en la sociedad contemporánea. Y desde ese punto de vista, cumplir como el rol crítico que puede implicar las ciencias sociales al introducir la contingencia de la necesidad, al permitirnos observar la sociedad en la que vivimos desde un punto de vista distinto utilizando las herramientas de la ciencia. Y desde esa perspectiva, obviamente la teoría es fundamental en la generación de descripciones de la sociedad contemporánea, pero también es fundamental para que las ciencias sociales puedan cumplir el rol que se requiere en la sociedad actual. Entonces ahí hay una dimensión que es fundamental para la propuesta de Luhmann, donde lo que hace es relevar la dimensión reflexiva de la propuesta y plantea que cuando él está construyendo una teoría, esta teoría es un artefacto que construye a partir de ciertas decisiones teóricas que permiten que el sistema social se autoobserve. Entonces ahí hay una cosa paradójica, dice el sistema social, lo que puede hacer a través de la teoría del sistema es observarse, observarse reingresando la forma en la forma. Entonces a partir de este reingreso desparaliza la observación y logra cumplir con la prestación de las ciencias sociales de esta explicación de la sociedad contemporánea. Y para ello hace un tremendo esfuerzo, incorporando propuestas, avances en la ciencia de diferentes ámbitos, de la psicología, pero también de la biología, de la ecología, de diferentes perspectivas. Él incorpora ciertas explicaciones y a partir de ello va construyendo teorías específicas que le permiten explicar, por un lado, la reproducción de lo social a partir de la teoría de la comunicación que desarrolla, por otro lado, la deriva histórica de la sociedad a partir de la teoría de evolución que desarrolla y también una descripción de la sociedad a partir de la teoría de la diferenciación funcional. Y en este contexto, obviamente, se entregan una serie de herramientas para entender los problemas ambientales y que nos permite observarlos como una autoproducción de amenazas. Es la sociedad contemporánea que genera sus propias amenazas y que las tematiza de esa manera. Pero necesitamos construir herramientas complementarias que nos permitan entender mejor cómo se produce esa amenaza y cuáles son las condiciones de respuesta y cómo observamos, tematizamos esto para desparalizarnos en el contexto de crisis. Y esto solamente es para, esto es un esquema de resumen del libro La Sociedad de la Sociedad, y es solo para recordarnos lo importante que es las decisiones teóricas y que son decisiones teóricas, que se plantean desde ahí, es constructivista, es un enfoque sistémico constructivista, por lo tanto, se asume la incapacidad de acceder a la realidad tal cual es, y con esa incapacidad lo que se hace es el esfuerzo de construir herramientas que nos permitan generar un relato con una estabilidad propia de la ciencia, que pueda permitirnos dar esa observación, esa autodescripción no con una referencia externa que permita incorporar la contingencia a la necesidad. Entonces, cuando miramos la Sociedad de la Sociedad, por ejemplo, vemos que, claro, son cinco tremendos capítulos, y de esos cinco tremendos capítulos hay un primer capítulo donde se plantea la sociedad como sistema, ¿no?, y cómo operan en el horizonte de sentido, sociedad y sistema psíquico, la autopoyesis de la sociedad, y a partir de eso después se identifica estos tres grandes problemas, ¿no?, en las tres dimensiones del sentido, la dimensión social, temporal y material, a partir de lo cual se explica la comunicación, se explica la deriva histórica de la sociedad y se explica la sociedad contemporánea como una sociedad funcionalmente diferenciada, ¿no? Pero además de eso, Luhmann en ese libro dedica todo un capítulo que es tremendamente interesante que es la autodescripción, el capítulo autodescripciones, ¿no?, donde hace un especial énfasis en los procesos de autoobservación, en la observación de primero y segundo orden, y en cómo se generan diferentes tipos de descripciones, y ahí lo interesante es que es capaz de tematizarse a sí mismo, ¿no? Se tematiza a sí mismo y se observa e identifica cuál es el lugar que está cumpliendo como un dispositivo que permite observar la sociedad dentro del contexto de la ciencia y genera una explicación que, por supuesto, que podría ser distinta, ¿no? Y por lo tanto, se podría... No es la única explicación, sino que es una explicación que se puede dar con esas herramientas, y ahí plantea cuestiones bien interesantes, como por ejemplo que la ciencia... Perdón, la explicación que se da desde este enfoque en la ciencia es una explicación que mientras siga siendo, siga funcionando, ¿no?, va a seguir siendo válida, y por lo tanto es fundamental que se vaya transformando, se vaya complementando, para ir explicando la complejidad de la sociedad contemporánea. ¿Y por qué tomo yo eso como base, no? Porque cuando empezamos a abordar el problema del riesgo en el siglo XXI, por supuesto que Luhmann nos da una tremenda herramienta que es la distinción riesgo-peligro, que está en la base de lo que nosotros trabajamos, pero además de esa distinción tan potente que nos permite trabajar, además, con lo que yo les acabo de plantear, nos deja muy claro que podemos complementar esa herramienta con las distinciones que se requieran para poder generar observaciones que funcionen, ¿no?, para explicarnos los fenómenos que estamos viviendo y de esa manera introducir la contingencia de las necesidades, ¿no?, y visualizar las estructuras sociales, la forma en la que vivimos de una manera distinta. Bueno, con eso de contexto, ¿no?, nosotros nos hemos concentrado en los últimos años, no solamente, pero en gran medida en trabajar en temas sobre medio ambiente, ¿no?, las crisis medioambiental, donde obviamente desde esta perspectiva se visualiza como una autoproducción, pero una autoproducción en diferentes dimensiones, ¿no?, una autoproducción desde el punto de vista que es consecuencia de las propias operaciones de la sociedad, pero también que es una autoproducción porque la sociedad contemporánea, lo que hacemos desde la sociedad contemporánea es tematizar eso, o sea, la sociedad se ha enfrentado a las consecuencias de su propio operar y al futuro siempre, pero lo ha tratado de diferentes maneras, ¿no?, por supuesto las condiciones también han sido completamente distintas, pero en ese contexto es una autoproducción porque también somos capaces de observarlo y tematizarlo, y por último, también es una autoproducción porque lo que hacemos, como respondemos a esta crisis ambiental, depende de las condiciones y las estructuras de la sociedad contemporánea, y al mismo tiempo los efectos que tienen esas acciones, cómo reaccionamos frente a los temas ambientales también tiene tremendas consecuencias sociales. Entonces hay una dimensión muy relevante que podemos plantear desde acá que tiene que ver con lo social que es el problema medioambiental, que quizás a nosotros nos parece bien evidente, pero no lo es tan evidente para la gran mayoría de la gente que trabaja en este tipo de temas y que viene de otras disciplinas, por ejemplo, o para los tomados de decisiones, etc. Y otra cuestión que aparece crítica cuando estamos hablando de lo ambiental en la sociedad contemporánea tiene que ver con lo que llamamos el déficit de racionalidad, ¿no?, en el sentido de que una sociedad funcional no te diferencia, operan los sistemas con sus propias lógicas, ¿no?, y no existe la posibilidad, o no hemos identificado que exista, a lo mejor también recuerden que esto depende de qué es lo que podemos observar, una descripción que nos permita indicar un sistema, por ejemplo, que tenga como problema de referencia la cuestión ambiental y que desde ahí en el fondo se pueda generar cierta comunicación especializada para abordarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un problema transversal donde cada uno de los sistemas observa desde sus propias estructuras y tenemos un tremendo desafío de articulación en la sociedad contemporánea de una coordinación que nos permita hacernos cargo de ese desafío y, por lo tanto, podemos hablar de un gran déficit de racionalidad. Ahora, sin duda, una de las cuestiones que no podemos olvidar es que todo lo que hacemos en la descripción de la sociedad lo hacemos desde donde estamos, desde las estructuras, desde donde estamos mirando, ¿no?, y por lo tanto, el hecho de que estemos observando la sociedad y los problemas ambientales, ¿no?, como problemas de riesgos ambientales, como problemas de relación entre sistema, entorno, como problemas de consecuencias de operaciones sociales, tiene que ver con las herramientas desde donde estamos observando y eso no lo podemos olvidar porque tiene que ver con la contingencia de nuestra propia observación, ¿no? Ahora, es fundamental cuando hablamos de la crisis ambiental y la sociedad contemporánea que miremos cómo la sociedad durante el siglo XX especialmente genera una tremenda transformación desde el punto de vista de cómo se tematiza la cuestión ambiental, ¿no? Y hay varios hitos que son relevantes en esto, no me voy a concentrar en esto porque podríamos hablar mucho rato, pero solo para poner sobre la mesa, en el siglo XX aparece la posibilidad de autodestruirnos, ¿no?, con la energía nuclear, ahí aparece el accidente de Chernobyl, por ejemplo, por otro lado tenemos la posibilidad de mirarnos desde el espacio y ver la finitud del planeta, al mismo tiempo tenemos una comunicación científica que empieza a acceder a los límites de la ciencia y empieza a cuestionar sus propias explicaciones y las tecnologías, las consecuencias de la ciencia, ¿no?, las tecnologías que se desarrollan, por ejemplo, con todo lo que implican los pesticidas, y ahí Rachel Carson es un tremendo referente, ¿no?, como parte, esto, como una gran fuerza que impulsa los movimientos ambientalistas a nivel global. Entonces ya a la segunda mitad del siglo XX hay un cuestionamiento importante sobre las consecuencias de la sociedad en el contexto ambiental, pero durante, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empieza algo mucho más interesante o más dramático, uno podría decir desde esta perspectiva, que es que incluso empezamos a hablar de una nueva era geológica, ¿no?, hablamos del antropoceno como una nueva era geológica donde el ser humano influye hasta tal punto en el contexto ecosistémico en el que habita que transforma el ecosistema global, y por eso que hablamos de antropoceno como una nueva era geológica, que es la era geológica que tiene una huella humana, ¿no?, y de hecho cuando se empieza a mirar la gran aceleración que se llama, que es a partir de la década del 50, podemos mirar cómo las tendencias que se pueden medir socioeconómicas, que se suelen medir desde la cantidad de población, el uso de energía, de agua, la población urbana, el uso fertilizante, etcétera, al mismo tiempo tiene curvas muy similares a las tendencias del sistema tierra, ¿no?, y cómo aumenta el metano, el dióxido de carbono, la temperatura del mar, la acidificación de los océanos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí parte de la cuestión ambiental a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, se transforma en un problema muchísimo más grande, que tiene que ver con que los seres humanos estamos afectando, estamos transformando el planeta en su conjunto, y por lo tanto las consecuencias del progreso, ¿no?, las estamos viviendo los mismos seres humanos hoy día, ¿no? Dejó de ser una cosa como la cuestión ambiental de que afectamos al resto de los seres vivos en el planeta, sino que en el fondo empieza a quedar en evidencia que nuestra propia existencia en el planeta está en peligro, ¿no?, porque estamos destruyendo el ecosistema en el que habitamos. Entonces, una tematización de las consecuencias del progreso, ¿no?, a partir de nuestra propia responsabilidad en esto, y visualizando cómo eso nos afecta a partir de los ecosistemas, pasa a ser muy relevante la discusión tanto de la ciencia como de los medios de comunicación, del arte, incluso de los diferentes sistemas funcionales. Podemos hablar de un aumento de la complejidad social, donde estos rendimientos de la intervención en la naturaleza, porque en el fondo somos víctimas del propio éxito que tenemos en la intervención en la naturaleza, claro, tienen una serie de aumentos de efectos que son esperados y otros que no son esperados. Y la cuestión es cómo estos efectos no esperados, que tienen que ver con la crisis ambiental, termina cobrando un protagonismo fundamental, porque empieza en alguna medida a poner en tela de juicio los efectos esperados, ¿no?, que es la mejor calidad de vida, la esperanza de vida en la población, etc., cuando se empieza a visualizar que ya no se logra, o hay muchas más dificultades para lograrlo, porque la misma desestabilización ecológica genera dificultades para ello. Entonces, aquí hay una cosa crucial que podemos tomar nuevamente a Luma, lo que les estaba diciendo ahora es como una descripción bien general, ¿no?, pero aquí vemos que hay una forma de mirar el futuro que es distinta. Recuerden que no estamos concentrando las comunicaciones, ¿no?, cómo se comunica, cómo se observa el futuro, porque el ser humano siempre se ha enfrentado a la incertidumbre del futuro, ¿no? El tema es como ahora la incertidumbre del futuro pasa a ser muy relevante y ya no explicamos lo que nos sucede por el destino o a través de la iluminación que podemos tener desde el punto de vista religioso o de las fuerzas de la naturaleza, sino que explicamos lo que nos sucede por consecuencia de lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa crucial que a finales del siglo XX se tematiza como la sociedad del riesgo, ¿no?, donde Beck tiene un tremendo protagonismo a nivel de la sociedad, tematizando la sociedad contemporánea desde ahí y cuando la tematiza desde ahí hace una descripción de esta sociedad que viviría el futuro de una manera distinta y es una descripción súper interesante como de tomar el pulso, ¿no?, de lo que se está viviendo, pero paralelamente Luhmann hace una conceptualización que es muy potente que tiene que ver con la distinción riesgo-peligro, ¿no? Con más que haya que hacer una autodescripción de la sociedad como la que se hace con un respect, una autodescripción como sociedad del riesgo, lo que hace Luhmann es identificar cómo hay una distinción clave, que es la distinción riesgo-peligro que empieza a operar en la sociedad contemporánea de una manera muy importante, ¿no?, donde lo que hacemos es observar el futuro, ¿no?, como consecuencia de las distinciones del presente. Y desde ahí, la sociedad del riesgo, considerando la descripción de Beck, pero especialmente la herramienta de observación que nos presenta Luhmann, nos permite mirar cómo los diferentes sistemas que existen, subsistemas que existen en la sociedad, tematizan las consecuencias de las decisiones que se toman, ¿no?, o tematizan el futuro, ¿no?, a través del concepto de riesgo, pero desde su propia estructura. Entonces hay riesgos económicos, políticos, jurídicos, etc. Y eso es una herramienta muy interesante para observar y comprender lo que sucede en la sociedad contemporánea, este déficit de racionalidad global, y cómo nos empezamos a inundar de comunicaciones de amenaza, ¿no? Tenemos esta sensación de estar en una permanente crisis, porque estamos viviendo constantemente envueltos en amenazas de diverso tipo que tienen que ver con las decisiones que se están tomando en el presente, ¿no? Y eso es una forma de vivir que yo creo que vamos a tener que estudiar con mucho más dedicación más adelante, ¿no? Tengo la impresión, yo tendría la hipótesis que va a marcar, va a marcar varias generaciones y como cambio cultural, y además varias generaciones transgrediendo, obviamente, transgrediendo las fronteras nacionales, ¿no? En una sociedad global. Entonces, cómo esas estructuras globales de tematización del riesgo se tensionan con las culturas locales, por ejemplo, también es muy interesante observar y nos permitiría explicar, o por lo menos entender de una perspectiva distinta, muchos fenómenos y tensiones, conflictos que vivimos en la sociedad contemporánea, ¿no? Pero bueno, también de esto podríamos hablar muchísimo, pero me quiero concentrar en cómo nosotros desarrollamos herramientas que nos permitan observar mejor en el contexto de una sociedad que observa el futuro como riesgo, y que está envuelta en una serie de amenazas, ¿no? De las cuales nos tenemos que hacer cargo y generar dispositivos que puedan ser útiles para poder favorecer, ¿no? Y aquí viene el espíritu crítico de las ciencias sociales, ¿no? Favorecer que miremos lo que estamos haciendo desde otro lado, principalmente para proteger a la población más vulnerable, que puede ser y es la que está sufriendo las consecuencias, las mayores consecuencias actualmente. El otro día, hace un par de días, estuvimos en un seminario similar a este, ¿no? También nos invitaron para hablar sobre, desde el enfoque sistémico, y hablábamos en el contexto de pandemia, de cómo en la sociedad contemporánea es tan indiferente al cuerpo, ¿no? Al cuerpo, y que no todos los seres humanos pasan a ser personas, ¿no? Vemos miles y miles y miles de estadísticas de muertos que ya pasan a ser naturalizados porque no son relevantes en la comunicación. Y eso es un fenómeno que se está viendo, ¿no? Extrapolado por las condiciones ambientales y que sin duda requiere que desde las ciencias sociales seamos capaces de entregar observaciones complementarias que permitan que la sociedad sea más reflexiva y a partir de ello podamos mejorar las condiciones de vida, o por lo menos reducir el impacto que esto tiene en la población. Con eso de fondo, nosotros nos dijimos, bueno, el enfoque de sistemas sociales nos entrega una serie de herramientas para observar y tematizar lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a los problemas ambientales, necesitamos trabajar con otras disciplinas, ¿no? Estamos obligados a trabajar con otras disciplinas, con las ciencias climáticas, ecológicas, con las ingenierías también, con, bueno, múltiples disciplinas con las cuales tenemos que trabajar para poder entender mejor lo que estamos enfrentando y a partir de eso generar respuestas que efectivamente consideren, ¿no? La mirada de estas otras disciplinas, los avances científicos de estas otras disciplinas, tanto para entender mejor lo que vivimos como para entregar ciertas ideas de formas distintas de hacer las cosas como las estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, desde ahí volvimos un poco a los inicios, a los orígenes de la propuesta sistémico-constructivista y nos dimos el trabajo de mirar qué es lo que se estaba trabajando en otras perspectivas sistémicas, en otras líneas de los enfoques sistémicos para entender lo que sucede en el contexto ecológico, ¿no? Obviamente lo abordamos a partir de los enfoques de la complejidad y los enfoques sistémicos, ¿no? Y cómo, tratando de identificar cómo con perspectivas similares o equivalentes se aborda la ecología y desde ahí tratar de incorporar esas perspectivas para ponerlas en diálogo con nuestras explicaciones de la sociedad, ¿no? Entonces, una de las cuestiones clave en la complejidad, los estudios de complejidad desde el punto de vista ecológico, ¿no? Tiene que ver con la complejidad autoorganizada, ¿no? Y cómo esta complejidad autoorganizada, obviamente ahí Maturana y Varela tienen todo un ámbito de explicación que también podría ser muy relevante en este ámbito, pero nosotros tomamos lo que ya se estaba desarrollando desde el punto de vista de los sistemas complejos adaptativos, para verlo en relación con los sistemas sociales. ¿Por qué con relación con los sistemas sociales? Porque claro, nuestra expertise está en entender estas comunicaciones, ¿no? La sociedad como comunicación, las estructuras que se generan ahí, pero tenemos una serie de entornos que son relevantes y que aparentemente hoy día la crisis que estamos viviendo, los problemas que estamos viviendo tienen que ver con esa relación que tenemos con los entornos. Y dentro de todos esos entornos nos enfocamos obviamente en los ecológicos y en los físicos y tecnológicos, ¿no? Que empiezan a ser cada vez más importantes y que no lo podemos reducir solo a comunicaciones, ni tampoco lo podemos reducir solo a procesos ecológicos, ¿no? Que tienen que ver con toda la infraestructura, tecnología, que va también generando una forma de relacionarnos distintas con los contextos ecológicos. Entonces nos fuimos a la ecología y en la ecología tratamos de entender cómo se visualizaba el planeta, ¿no? Desde un enfoque sistémico, los diferentes niveles, los procesos que se observan y desde ahí tomamos un concepto que es crucial en la ecología, en algunas corrientes de la ecología, pero de los sistemas complejos adaptativos, donde se habla de resiliencia, ¿no? ¿Cuál es la gracia del concepto de resiliencia? Hay un montón de definiciones de resiliencia, pero lo central es que cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de un sistema que es capaz de absorber disturbios y reorganizarse mientras experimenta estos cambios y se reorganiza de manera de preservar, ¿no? En alguna medida la función, la estructura, los feedback, la identidad del sistema. Y esto se desarrolló mucho desde el punto de vista de los sistemas ecológicos, ¿no? Entonces, cuando se mira desde los sistemas ecológicos, la perspectiva de la resiliencia nos permite mirar la autoorganización y los ciclos adaptativos que podemos observar a partir de ellos y en diferentes niveles ecológicos, ¿no? Relacionando estos diferentes niveles ecológicos. Entonces, con la observación de los ciclos adaptativos podemos ver cómo los sistemas logran reaccionar respondiendo a ciertas perturbaciones, ¿no? Con las estructuras que les permiten conservar y colapsar y reorganizarse para poder mantenerse en el tiempo. Y con los aprendizajes de los sistemas ecológicos hay una conceptualización que es especialmente interesante que es la conceptualización de las panarquías que nos permite mirar cómo diferentes sistemas que están entrelazados entre sí logran mantener ciertas estructuras a partir de la relación con otros sistemas en otros niveles y dejan ciertas posibilidades de innovación. Esto solamente se lo menciono porque no lo vamos a usar mucho ahora, pero sí, por ejemplo, ha sido la base de la comprensión que tenemos de la gobernanza policéntrica, que es una de las aplicaciones que hacemos después y que Carlos había mencionado que le interesaba entonces para que en otro momento lo conversemos más. Ahora, la mirada desde este punto de vista también nos permite hablar de colapsos, ¿no? De colapsos y de distinto tipo en los sistemas ecológicos y que también nos obligan a mirar nuestra propia sociedad como sistema y obviamente cuando miramos de un punto de vista más amplio asumir la posibilidad de nuestro propio colapso ecosistémico, ¿no? Entonces, por lo tanto, entender cuáles son las estructuras que por exceso de rigidez o por exceso de reducción o por derrumbe, de colapso de ciertos eventos que son masivos, terminan gatillando la destrucción encascada de los sistemas que están relacionados unos con otros y que por lo tanto nos obligan a mirar la sociedad y la relación que tiene con la ecología de otra manera. Ahora, ¿cuáles son? O sea, pasamos un buen tiempo, ¿no? Viendo cuáles son las posibilidades de aplicar estas ideas de los ciclos adaptativos y escalas a los sistemas sociales porque no es tan automático, ¿no? Hay ciertas características de un sistema social que lo hacen distinto a otros sistemas ecológicos que tienen que ver, por ejemplo, con la anticipación e intencionalidad, cómo se pueden minimizar, podemos minimizar los altos y reducirlos bajos en las características de los ciclos, ¿no? En la comunicación, cómo se pueden incorporar ideas, experiencias, símbolos en los diferentes niveles de las panarquías sociales y el rol que tiene la tecnología en la amplificación del rango de la acción humana y la reducción de los tiempos, ¿no? Y cómo nos transforma la manera de relacionarnos en los diferentes niveles en los que podemos observar. Y desde ahí, nosotros hemos trabajado hace varios años ya en una conceptualización como sistema socioecológico, ¿no? Donde lo que observamos es la relación entre los grupos humanos y sus entornos ecológicos, cómo interactúan de forma recurrente, ¿no? Y cómo se construyen ciertas unidades de orden mayor que podemos delimitar espacialmente. A raíz de las interacciones recurrentes que tienen, y podemos observar un dominio como emergente que nos permite explicar mejor lo que sucede espacialmente en la relación entre esos grupos humanos y los ecosistemas de los cuales son parte, ¿no? Entonces, UMI es una observación de acoplamientos estructurales entre sistemas sociales y ecológicos en un espacio delimitado. Obviamente esto, los que son más ortodoxos, no manianos, se les va a parar los pelos porque hasta aquí en punto estamos hablando de sistema antropolítico, no, sistema abierto. Hay un montón de flancos que quedan abiertos, ¿no? Y que sin duda hay que discutir, mejorar, y ver cómo se resuelven. En algunos ya tenemos reflexión avanzada, en otros no tanto. Pero la verdad es que nosotros armamos esto pensando que necesitábamos algo que nos permitiera trabajar mejor a nivel espacial y ver si es que funcionaba. Y hasta ahora nos ha funcionado en diversas aplicaciones y es un poco lo que les estoy mostrando ahora, ¿no? Entonces, para hacerlo, incorporamos la perspectiva de los sistemas ecológicos, ¿no? Y de los enfoques socioecológicos que tienen los ecólogos y a partir de eso complejizamos la comprensión de la relación entre los seres humanos y los ecosistemas, pero también incorporamos los avances que hay en la comprensión de los sistemas sociotécnicos, ¿no? Que también hay avances desde el enfoque de los sistemas complejos y objetivos, por ejemplo, con las transiciones tecnológicas, ¿no? Y la comprensión de estas relaciones entre la sociedad y la tecnología, la infraestructura, que también tiene propiedades particulares, ¿no? Que podemos explicar a partir de las reglas sistémicas en general, pero que también requieren una observación particular y hay una serie de aprendizajes sobre ello. Ahora, esto tiene un montón de consecuencias para la sustentabilidad, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de observar niveles de emergencia, cómo se pueden reproducir diferentes niveles de estabilidad, jerarquías de distinto tipo a nivel de acoplamientos de nuestro sistema, ciclos adaptativos y manadaptativos también que tienen que ver con cómo se van generando las condiciones para enfrentar las nuevas perturbaciones. Y por lo tanto, desde ahí aparece la sustentabilidad, ¿no? Como una tensión entre cambio y persistencia, cambio y persistencia en el nivel de que necesitamos, muy inspirado por el concepto de resiliencia, ¿no? Es la necesidad de transformación para poder mantenerse, para poder mantener la existencia del sistema. Y a partir de eso, nosotros construimos una propuesta de territorio como sistema sociotécnico-ecológico. Esto ya se los he planteado, así que solamente voy a pasar para que se entienda rápido. Nosotros con el supuesto sistémico-constructivista, o sea, entendiendo la descripción a partir de un horizonte de sentido donde las distinciones que utilizamos son nuestros propios puntos ciegos, generamos un programa de observación que es un conjunto de decisiones, ¿no? Donde acoplamos diferentes perspectivas sistémicas que van, y que principalmente son dos grandes corrientes, ¿no? Sistemas sociales autopoyéticos y sistemas complejos adaptativos, pero con una serie de desarrollos que son distintos dentro de ellas. Y desde ahí hemos desarrollado una serie de, no podría decir como, no sé si teoría, pero como herramientas de alcance medio, ¿no? Herramientas de alcance medio que tienen por objetivo mirar ciertos fenómenos y generar explicaciones complementarias. Por ejemplo, para hablar de la colaboración con coordinación positiva, de la gobernanza policéntrica en el contexto, con un enfoque panárquico, ¿no? O cuestiones como la seguridad energética hídrica, que también hemos estado desarrollando cosas muy aplicadas, pero ahora les voy a hablar de resiliencia y vulnerabilidad, que es el enfoque que nos pidieron, ¿no? Entonces, en el sistema, o sea, el territorio entendido como sistema sociotécnico-ecológico es una observación del acoplamiento entre estos distintos niveles, ¿no? Pero ojo que lo entendemos como una construcción significativa, producida en la comunicación, o sea, que está en la dimensión social de la comunicación, que define un sistema observado, eso es la dimensión objetual de la comunicación, operando a partir de posiciones, distancias e influencias en un tiempo delimitado, dimensión temporal. Con esto les quiero decir que no nos movemos de ahí, ¿no? No estamos haciendo una descripción desde otro lado, lo estamos haciendo desde ahí mismo. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de este dominio emergente, ¿no? ¿Qué tan... si es que podemos hablar de algún nivel de autopoyesis o no? Eso es una serie de elementos que hay que discutir en otro contexto, pero lo que nos interesa es observarla como una unidad que tiene una relación espacial entre... o sea, especial entre sus componentes que a partir de ellos, de las interacciones recurrentes, generan, ¿no? Ciertas estructuras, ciertas formas de habitar que tienen consecuencias en la viabilidad que tienen esas formas de habitar en el tiempo, ¿no? Entonces, se considera un entramado relaciones entre grupos humanos, tecnología, infraestructura, y los entornos ecológicos de los que dependen. ¿Ya? Ahora, una forma, y aquí hay una de las grandes... una de las grandes dificultades, ¿no? Que uno podría decir ya, cuando lo observamos territorio tenemos un dominio socioecológico, socio-técnico y uno socio-cultural, ¿no? Obviamente todos son socios, porque incluso el ecológico lo estamos observando desde lo social, lo técnico también, nunca deja de ser... de tener ese prefijo, pero en el primero, el dominio socioecológico está muy enfocado en los servicios socioecológicos, ¿no? Y por lo tanto, todas las condiciones ecosistémicas que permiten la existencia de los humanos en ese espacio, ¿no? En ese espacio que estamos observando. A nivel de socio-técnico nos referimos a todos estos servicios que requieren los seres humanos para habitar en comunidades, ¿no? Por ejemplo, en ciudades, donde hay una gran cantidad de equipamiento, infraestructura, tecnología, que también condiciona nuestra forma de vivir los espacios y nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Y luego está el dominio socio-cultural, que es donde nos sentimos más cómodos, donde está nuestra expertise de comprensión, ¿no? A partir de las comunicaciones y el funcionamiento de los diferentes sistemas, sistemas sociales con su estructura y las aproximaciones más culturalistas que también, que en algún medida también le hemos incorporado a procesos de innovación. Ahora, el problema cuando hablamos de territorio es que el dominio socio-ecológico y el dominio socio-técnico son muy fáciles de delimitar territorialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, voy a observar un territorio en una cuenca. Entonces, la cuenca es el límite socio-ecológico y yo puedo identificar claramente cuáles son las estructuras sociotécnicas que operan en esa cuenca. Pero desde el punto de vista sociocultural eso no es tan evidente y al contrario, ¿no? Hay ciertas cuestiones que podemos observar en esa espacialidad, pero, obviamente, el primer obstáculo epistemológico que parte Lugan, no, no puedo decir el primero, pero bueno, el obstáculo epistemológico tiene que ver con que no podemos reducir lo social a lo espacial. Entonces, aquí hay una tensión que es muy difícil de resolver y que la verdad tenemos que seguir trabajando, pero por ahora lo estamos usando para generar descripciones de esas interrelaciones en los distintos territorios. Sobre todo, concentrándonos en los servicios, ¿no? En los servicios que nos permiten observar los acoplamientos entre estos distintos niveles con especial énfasis los servicios ecosistémicos, los técnicos, ¿no? Y los servicios sociales que permiten que las personas habiten en un territorio en particular. Esto es solamente para mostrarles, ¿no? Cuando estamos hablando de un sistema sociotécnico-ecológico, vemos como esta interrelación que hay entre estos tres sistemas, pero ninguno de ellos se agota en lo que estamos observando. Obviamente, incluso, por ejemplo, uno puede decir, ah, el ecosistema, una cuenca, uno podría limitarla más fácil, sí, pero esa cuenca no es autónoma, ¿no? Esa cuenca está en un contexto ecosistémico más amplio. El clima de la cuenca no es delimitable, por ejemplo. El ciclo hidrológico tiene una complejidad mucho mayor, entonces, y lo mismo con el sistema político, económico, jurídico, los sistemas funcionales, incluso los sistemas organizacionales. La verdad es que no es tan fácilmente delimitable, pero sí podemos observar las interrelaciones recurrentes que hay entre estos distintos dominios, las tensiones que se generan, y cuáles son las posibilidades que tenemos de reaccionar frente a las distintas perturbaciones. Sin duda, aquí, la tecnología y la infraestructura pasan a ser muy relevantes, porque en alguna medida articulan, median entre lo social y lo ecológico, pero además de eso, nos permiten poner un punto de observación que delimita el sistema de una forma más simple, uno podría decir, que desde el punto de vista ecológico o social. Pero bueno, desde ahí, desde esta comprensión de los sistemas sociotécnicos ecológicos, hemos desarrollado una explicación que tiene que ver con la comprensión del riesgo y tratamos de articular varios conceptos que nos parecían muy relevantes de los enfoques sistémicos. Resiliencia, vulnerabilidad, riesgo, reflexividad, capacidad transformativa son algunos de los que circulan y que nos obligaron a tratar de hacer un orden conceptual para poder generar un dispositivo que nos permitiera observar mejor las posibilidades de transformación en el contexto del riesgo, de la sociedad del riesgo que estamos viviendo. Entonces, como les decía, hay muchos conceptos distintos. Nosotros lo que hicimos fue identificar en la literatura internacional cómo se estaban tratando estos temas, cómo se utilizaban los conceptos desde las diferentes perspectivas disciplinarias, tanto en el mundo científico como también en el mundo por ejemplo del IPCC, de las políticas públicas internacionales relacionadas con temas ambientales y tratamos de hacer una comparación entre las distintas perspectivas. por ejemplo de los enfoques para comprender los riesgos de desastre, los diferentes informes del IPCC, las comprensiones de la resiliencia urbana que hay, desarrollos en diferentes contextos, y empezamos a visualizar que se referían a lo mismo con nombres distintos y observaban con distintos énfasis, pero que esto requería un esfuerzo para poder ordenar lo que nos permitiera dialogar desde un enfoque sistémico con esas diferentes propuestas. Entonces, lo que hicimos fue pararnos en una conceptualización, además de riesgo-peligro, obviamente que está detrás del esfuerzo que estamos haciendo, pero una conceptualización que era la del último informe del IPCC, donde se concebía el riesgo como una, el riesgo era la observación de una amenaza, a la cual se está, una amenaza, a un peligro, a la cual se estaba expuesto un sistema en particular que era vulnerable. Entonces, con esta base para poder dialogar con el IPCC, porque trabajamos mucho en cambio climático y era crucial que fuésemos capaces de hacer eso y desde ahí relacionarnos con el resto de los fenómenos ambientales, empezamos a trabajar en entender cuáles son los distintos niveles que había que considerar, dimensiones, para poder interrelacionarlo en una propuesta en particular. Muy rápido, porque también podría pasar un semestre entero hablando de esto, uno, cuando habla de las amenazas, ¿no? En contexto de la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? En contexto de cambio climático vemos que hay diferentes niveles, ¿no? Están los niveles geofísicos, que son los niveles como de grandes cambios, los cambios en el clima a nivel global, por ejemplo. A nivel ecológico podemos ver los cambios que son más territorializados, que tienen que ver cómo se afectan los ecosistemas. A nivel productivo, que tienen que ver con cómo se afectan las actividades económicas que están vinculadas a esos ecosistemas. Y a nivel social, que tienen que ver con cómo se afectan las formas de vida en esos ecosistemas con esos modos de vida productivos. Entonces, hay una escalada de afectaciones donde, por ejemplo, el cambio climático no solamente afecta directamente a la salud de la población por las olas de calor, por ejemplo, sino que además afecta a la salud de la población porque el clima cambia los ecosistemas y estos ecosistemas cambian la productividad que tienen alimentos, por ejemplo, en ciertos territorios y eso afecta la viabilidad de la vida de las personas que habitan en esos territorios. Entonces, es una mirada muy compleja que además, cuando hablamos de riesgo, necesitamos mirar el riesgo considerando los diferentes ámbitos funcionales, uno podría decir, los diferentes sectores también de desarrollo, desde el punto más sociotécnico, los diferentes niveles temporales, hay riesgos que son inmediatos, otros de mediano y largo plazo, espaciales, hay algunos que son a nivel local, otros regional, otros global, y además de eso hay una cuestión que es bien importante y es que cómo respondemos a estas amenazas, también tienen múltiples posibilidades de respuesta y esas posibilidades de respuesta retroalimentan a los mismos riesgos en el contexto de desafíos de adaptación. Entonces, miramos que habían en las estrategias de respuesta, podíamos identificar ciertas respuestas que eran espontáneas y otras que eran más institucionales, más intencionales, donde las espontáneas tienen que ver con las características del sistema en particular en ese momento y desde el punto de vista más institucional con cuáles son las estrategias que se van generando de respuesta para enfrentarlo y obviamente dentro de esto aparece como fundamental cómo percibimos el riesgo, o sea, qué es lo que comunicamos, cómo se observa el riesgo, también es un elemento fundamental de cómo se responde a él. Y una de las cosas que nos empezó estos territorios, vemos que es fundamental que los territorios sean capaces de reaccionar a esas diversas amenazas, no solamente a las amenazas, no sé, ¿me están escuchando o se cortó? Se cortó solo unos segundos, usame ahí. Ah, qué bueno, porque me avisó, me asusté, ya. Entonces, los sistemas tienen que reaccionar adecuadamente a las amenazas, a las múltiples amenazas, y esas múltiples amenazas no es posible preparar al sistema para cada una de ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la resiliencia parece como un concepto especialmente interesante, perdón, para poder hablar de cómo un sistema puede absorber disturbios y adaptarse al estrés y cambio en este contexto de incertidumbre, ¿no? O sea, sabemos que el clima cambió y no solamente el clima, sino que enfrentamos una serie de otros problemas ambientales que pueden tener consecuencias en los sistemas y no tenemos claridad, no podemos predecir qué es lo que va a pasar y por lo tanto es fundamental entender cómo los sistemas reaccionan mejor frente a una diversidad de perturbaciones y por eso nos ponemos a trabajar en resiliencia y cómo la resiliencia puede generar capacidad adaptativa y cómo se relaciona en realidad con la capacidad adaptativa en el sentido de que la capacidad adaptativa es parte de la resiliencia porque permite desarrollar y transformándose, ¿no? para poder mejorar su capacidad de responder a múltiples amenazas, ¿no? Entonces, la resiliencia pasa a ser crucial en nuestro desarrollo conceptual y lo entendemos como una disponibilidad generalizada del sistema para activar cambios estructurales en diversos ámbitos internos en pro de mantener su viabilidad. O sea, cómo el sistema es capaz de irse transformando a sí mismo para poder mantenerse viable, ¿no? Y en este contexto la viabilidad del sistema a partir de las descripciones de los sistemas complejos adaptativos tiene que ver mucho con su propia flexibilidad, ¿no? La flexibilidad refiere a cuánto es lo que el sistema es capaz de soportar las perturbaciones que son capaces de soportar. Y dentro flexibilidad está de diversidad, redundancia, conectividad, colaboración, los diferentes elementos, recuerden que estamos hablando de elementos ecosistémicos, sociotécnicos y socioculturales, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que podemos ir identificando desde el punto de vista de flexibilidad y de memoria, o sea, perdón, y de aprendizaje que está muy relacionado con la memoria del sistema. Y esto es bien interesante porque la memoria en los enfoques sociocológicos es muy similar a la memoria que habla el humano, ¿no? A pesar de que no, al menos yo no he encontrado diálogos directos entre esos enfoques, ya más que son en tiempos distintos, me parece, pero es muy similar que tiene que ver con esta capacidad del sistema de aprender y de aprender sobre su propia relación con el entorno que le permite su existencia, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión clave en los sistemas que no sería solo de los sistemas sociales, sino que también de los sistemas ecológicos de esta capacidad para ir aprendiendo. Y luego está la capacidad de adaptación, perdón, de autotransformación donde tanto adaptación como transformación parecen claves en el sentido de adaptación, de hacer modificaciones que se requieran para poder mantenerse viable con las nuevas condiciones, con los aprendizajes que se tienen y transformación incluso es, refiero a esta capacidad de modificar estructuras a gran escala y seguramente es lo más difícil lo que más nos cuesta, lo que más cuesta en diferentes contextos, pero que efectivamente se da, ¿no? Y la resiliencia tiene dos ámbitos, perdón, dos puntos de vista desde donde se pueden observar. Por un lado tiene que ver con las cualidades del sistema resiliente, donde vemos estas tres, estas tres grandes categorías, ¿no? La flexibilidad, la memoria y la autotransformación y por otra parte tenemos las manifestaciones de la resiliencia que refiere a todas las descripciones que se hacen de cómo un sistema reacciona, sobre todo con frente a los desastres, ¿no? Cómo un sistema reaccionó, es más bien descriptivo, es cómo se manifestó, pero en ambas escuelas nos ha permitido crear una serie de aprendizajes sobre qué es lo que tenemos que observar cuando estamos hablando de resiliencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y dice, bueno, ¿dónde está la teoría de la forma? Bueno, la verdad es que estaba todo el rato detrás, pero lo que hacemos es un orden conceptual a través de la teoría de la forma. Entonces, miramos, está la forma riesgo-peligro, y en la forma riesgo-peligro vemos que es una observación del sistema sobre el futuro, ¿no? Y donde cuando la atribución de responsabilidad o las consecuencias del futuro las enfocamos en el sistema, estamos hablando de riesgo, y cuando las enfocamos en el entorno estamos hablando de peligro. Ahora, ¿de qué se compone riesgo? Para poder ir especificando y dialogando con toda esta multiplicidad conceptual con la cual queremos trabajar, ¿no? Para poder vincular nuestras disciplinas, etcétera. Bueno, riesgo se compone de vulnerabilidad y exposición. Entonces, el riesgo tiene que ver con cómo un sistema que es vulnerable está expuesto a un peligro en particular, ¿no? Y eso es lo que nos permite hablar de riesgo. Entonces, claro, el peligro está mucho más relacionado con la exposición del sistema, pero son las características del sistema las que definen cómo nos vemos afectados por ese peligro al que estamos expuestos. Y luego miramos, bueno, entonces entendamos qué es lo que estamos hablando por vulnerabilidad y ahí en vulnerabilidad la distinción es resiliencia y sensibilidad en el sentido de que estamos hablando de la resiliencia de un sistema, de la capacidad de responder de un sistema a esa amenaza que es expuesto y que es sensible, o sea, que en alguna medida tiene condiciones que las pueden verse afectadas. Entonces, ¿qué tan resiliente es el sistema frente a su propia sensibilidad de las amenazas a las que es expuesto? Y luego decimos, bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de resiliencia? Si estamos hablando de resiliencia, estamos hablando tanto de capacidad de respuesta como capacidad de adaptación, o sea, tanto de cómo somos capaces de responder en el momento en que nos vemos afectados a cómo somos capaces de aprender y de transformarnos frente a las múltiples amenazas que tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la capacidad de adaptación está mucho más relacionada con la amenaza en particular, ¿no? Entonces, en el fondo es cómo un sistema se adapta frente a aquellas sensibilidades que tiene de las amenazas a las que es expuesto, ¿no? Y luego decimos, ya, y podemos mirar más adentro, más hacia el sistema como qué es lo que define la capacidad de respuesta y ahí aparece flexibilidad y memoria, ¿no? O sea, un sistema que es flexible es capaz de responder mejor y cuando tiene memoria, cuando es capaz de aprender, ¿no?, sobre sus propias exposiciones y cómo se va adaptando frente a ella, en el fondo es cuando se logra lograr ciertos niveles de resiliencia. Ahora, ¿por qué hacemos esto? porque esto nos permite ordenar la literatura, ordenar las descripciones que se hacen desde diferentes disciplinas y articularnos con esas descripciones para poder generar dispositivos que nos permitan enfrentar las condiciones de crisis ambientales en diferentes contextos y también nos permite, y aquí tiene que ver con el espíritu crítico de la teoría, nos permite mostrar desde un punto de vista distinto por qué somos vulnerables frente a ciertos fenómenos y dónde podemos en el fondo desarrollar capacidades que nos permitan enfrentar mejor esas múltiples amenazas, ¿no? Y si uno lo ve y tuviera que decidir, esto es una simplificación, pero es como para que entendamos de qué sirve, tuviera que decidir dónde invertir, ¿no?, en generar mejores condiciones para enfrentar las amenazas, uno dice hay que invertir aquí, ¿no?, en la flexibilidad del sistema, ¿no? Y eso en el fondo es esa inversión, ¿no?, ese desarrollar estructuras que nos permitan ser más sensibles responde a la memoria, que esta propia observación que estoy haciendo es parte de esa memoria, ¿no?, esa capacidad reflexiva de mirarnos con nuestra perspectiva y de generar capacidades de adaptación para las múltiples amenazas que tenemos. En el tricto rigor, esto, para efectos del IPCC, lo único que se transforma es en precisar esta parte de acá, ¿no? Es el mismo esquema del IPCC, no lo cambiamos, entonces nos permite dialogar con los climatólogos, con los ecólogos, con toda esta gran comunidad científica, pero nosotros le incorporamos esta dimensión y podemos trabajar desde ahí con una perspectiva de riesgo, ¿no?, hablando sobre la resiliencia de los sistemas. Y esto sí que lo voy a pasar muy rápido para que podamos conversar, porque en el fondo la idea es solo mostrarlo. Nosotros hemos trabajado con este enfoque en varios ámbitos distintos, pero uno de los que hemos trabajado bien fuerte en el último tiempo es la comprensión de la ciudad como un sistema, ¿no? Y la ciudad como un sistema, considerando estas distintas, de estas distintas dimensiones, ¿no? La ecosistémica, sociotécnica, sociocultural, y donde la ciudad es un entramado muy complejo, donde se relacionan estos diferentes niveles, pero con diferentes subsistemas, ¿no? O sea, y por lo tanto, si bien nos permite observar más complejidad, al mismo tiempo nos permite ordenar esa complejidad de cierta forma que pueda estar disponible para generar una memoria del sistema que permita desarrollar resiliencia urbana. Y para ello, por ejemplo, hemos ido especificando, tanto en el nivel expresivo como predictivo de la resiliencia, una serie de dimensiones que hay que observar para poder hablar de resiliencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en flexibilidad hablamos de diversidad con la existencia de componentes que son colectivamente distintos, redundancia, que existen distintos componentes que cumplen funciones asimilables, conectividad a la cantidad de elementos comunicados respecto del total de comunicaciones totales, etc. Bueno, esto lo hacemos para cada una de las dimensiones, también hablando en la autotransformación que son más bien cuando lo trabajamos más cuando nos enfocamos en temas de gobernanza, todo lo que tiene que ver con coordinación, anticipación, capacidad de decisión, etc. La gracia de esto es que se puede aplicar a diferentes niveles sistémicos, porque dependiendo del sistema que queremos observar podemos aplicar estas dimensiones de resiliencia. Y nosotros en Chile lo que hicimos fue para cambio climático, para cada una de esas dimensiones identificamos los indicadores que habían disponibles en las estadísticas nacionales que nos permitieran hablar de memoria, autotransformación y flexibilidad en sus diferentes subdimensiones. Y con esos indicadores disponibles lo que hicimos fue construir un índice de resiliencia. Acá está por comuna, están en diferentes colores, lo más oscuro serían las comunas que tienen mayor índice de resiliencia considerando todo lo que habíamos hablado antes y esto se podría aplicar en múltiples amenazas distintas. Entonces para eso aplicamos las cadenas de impacto y en las cadenas de impacto climático lo que hacemos es incorporar estas conceptualizaciones acá, en la cadena de impacto en la resiliencia, en cuáles son los elementos que nos permiten responder al sistema qué tan vulnerable es frente a las amenazas en particular que en este caso tienen que ver con el cambio climático y las posibilidades del aumento de la temperatura y las diferentes amenazas a las cuales está enfocado en particular ¿no? el aumento de ¿cómo se llama? ah bueno la reducción de diferentes tipos de derrumbes de inundaciones del tema del aumento de temperatura y una serie de intermedios que están relacionados con esas amenazas pero también con las consecuencias con las formas de los sistemas frente a las amenazas y luego enfocamos a partir de eso en los impactos que eso tiene la salud humana y en el deterioro de las condiciones de vida ¿no? y por ejemplo acá en una en una la conurbación de Viña Valparaíso que es una según el sector urbano más importante en Chile hicimos esto pero con con una ansiedad de mirarlo a escala comunal ¿no? notificando dentro de las comunas cuáles eran con los índices de riesgo amenaza exposición cuáles eran las condiciones que tenían y con ellas hemos trabajado por ejemplo con los tomadores de decisiones obviamente no espero que lo den solamente para mostrarles uno de los registros que trabajamos con los tomadores de decisiones utilizando las cadenas de impacto con los órdenes conceptuales que hemos desarrollado y los indicadores que ya levantamos tratamos de levantar el conocimiento que ellos tienen sobre las interacciones de las diferentes amenazas cómo se superpone la exposición o cuáles son las que se generan entre las diferentes capas de respuesta etc. y eso para nosotros es súper importante recuerden que lo único que estamos tratando de hacer es incorporar el sistema para que puedan mirar lo que están enfrentando desde un punto de vista distinto y generar mejores mejores formas de abordarlo y también considerando otras formas de conocimiento porque el conocimiento científico o sea si bien este enfoque el que está muy usando es un enfoque que tiene una serie de arbitrariedades de decisiones que fuimos tomando desde la primera de entender esto a través de la gestión del sistema de tono hasta estas otras últimas decisiones que les muestro de cómo entendemos resiliencia además de eso que eso ya es arbitrario la ciencia tiene una serie de condiciones que hacen que ciertos conocimientos sean reconocidos en otro entonces por lo tanto es fundamental se tienen que incorporar en la reflexión pero tenemos que ser capaces de dialogar con otras formas de conocimiento cuando esto se enfoque a la toma de decisiones o sea la ciencia no tiene la verdad absoluta sabemos que eso no existe entonces por lo tanto estas otras formas de conocimiento también son importantes y lo que tratamos de hacer con esto de esfuerzo es insertar reflexividad en el sistema básicamente a partir del concepto de resiliencia eso perdón me di muchísimo no era fácil explicar el camino completo espero que se haya entendido porque no sé si tuve muchas interrupciones magnífica explicación bueno pues esperamos sus comentarios o preguntas después de la brillante exposición de nuestra estimada doctora Nayur quizá con el tema riesgo y resiliencia ambiental paradoja y teoría de formas como siempre extraordinaria explicación tenemos ya una pregunta de la doctora Mildred dice la comunicación que están generando los sistemas político y económico es suficiente para responder al riesgo del cambio climático o no hay comunicación suficiente en el sentido de entendimiento para mitigar un escenario catastrófico a mediano plazo sobre el cambio climático obviamente ya entramos aquí apago mi cámara o se escucha perdón no te escuché eso te iba a preguntar si apagaba mi cámara o se escuchaba no te escuchas te escuchas bien ya que cuando 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 estas herramientas lo que estamos viviendo y sobre todo cuando lo miramos con con la crudeza que implica el análisis de la diferenciación funcional y entender esta indiferencia que existe frente a lo que sucede en el entorno de los sistemas claramente lo que se ha estado avanzando desde el punto de vista político y económico es insuficiente o sea si dejásemos que eso llevara su propio ritmo como con la lógica de hay que la autonomía sistémica funciona ¿no? uno podría decir que podría hipotetizar que vamos directo al colapso al colapso ecológico y no en tantas décadas ¿no? Sin embargo yo creo que la ciencia comunicación con la opinión la configuración de opinión pública los movimientos de protesta el arte que son otras formas de describir la sociedad y de de ingresar esta de reingresar este cuestionamiento en la sociedad en las formas en las que vivimos efectivamente tienen la posibilidad que vayamos a lograr y que sea fácil lejos de eso pero si existe posibilidad ¿no? cuando miramos y vemos lo que se ha logrado ¿me escuchan? si, si te escuchamos ah ya es que me parecía como que está interrupción de conexión cuando miramos lo que lo que ha sucedido en los últimos años hay hay como ámbitos de esperanza de que podemos ver rápidos cambios en ciertos en ciertos ámbitos que no necesariamente se forman en cambios más estructurales de la deriva de la sociedad y no necesariamente va a ser en el tiempo que se requiere pero si es evidente que es posible yo creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es el evidenciar en la experiencia de que es posible cambiar por un lado y de que la forma en que no necesariamente es la única sino que hay otras formas de vivir y por otra parte también nos ha dado un sentimiento de fragilidad que creo que es necesario para poder considerar la urgencia de los cambios que tenemos que hacer entonces yo diría no sin duda la política y la economía no van al ritmo que se requiere pero estas otras dimensiones pueden efectivamente impulsar unas transformaciones en la política y en la economía a partir de transformaciones en la opinión pública sabemos que la opinión pública es el entorno relevante del sistema político entonces ahí hay una fuerza muy importante para transformar para hacer cambios estructurales desde el punto de vista de gobernanza global y en el punto de vista de la economía también los consumidores son fundamentales y los consumidores también son permeados por estas transformaciones y estas autodescripciones que se pueden hacer desde la ciencia desde el arte desde los medios de comunicación los movimientos de protesta no sé si respondo con eso oye Anaí a mí me impresiona mucho la manera de argumentación de tu investigación me parece que es una extraordinaria argumentación y que por supuesto no plantea criterios axiomáticos no plantea criterios básicos de contradicción ni solamente de interpretación tiene una forma muy precisa en el análisis de la forma cuando la describes a mí me parece extraordinario y parte de estas paradojas y parte de estas formas de argumentación tiene que ver también con la paradoja ¿qué paradojas observas tú en el análisis que realizas? yo creo que hay una cosa que es bien crítica y es que el análisis que realizamos no se realiza solo desde la ciencia ¿no? o sea si bien uno puede plantear parte de la prestación y puede generar esa explicación parte de la prestación de la de las ciencias sociales tienen que ver con esta con esta mirada crítica y este reingrencio de la contingencia en la necesidad uno dice bueno de acuerdo pero de todas maneras cuando nosotros estamos haciendo esto no solamente estamos incorporando contingencias sino que también estamos hablando de qué es lo que se tiene que transformar y qué es lo que se tiene que mantener ¿no? hay una cosa bien normativa cuando hablamos de resiliencia porque la resiliencia refiere a cómo el sistema se mantiene en el tiempo ¿no? pero ese mantenerse en el tiempo a partir de transformaciones que es lo que le permite mantenerse define que hay otras cosas que se cambian y otras cosas que se protegen que le dan la identidad al sistema y quién define eso es bien complejo porque no podemos hacerlo nosotros mismos ¿no? entonces ahí quedamos entrampados que en nuestra propia ocupación y la verdad en ese ámbito la única forma que hemos visto de realizarnos tiene que ver con el diálogo con otras comprensiones de lo mismo ¿no? el tender y ahí por eso el reingreso de la forma ¿no? el permanentemente entendiendo que nuestra descripción es solo una descripción que se hace bajo ciertas condiciones antestructurales y que finalmente poder para que funcione ¿no? y para que siga siguiendo con los estándares que requiere tiene que ponerse en diálogo otras formas de conocimiento que es una manera de desparalizarse pero sin duda está siempre esa tensión ¿no? de que nosotros o sea no podemos ser nosotros quienes decimos qué es lo que un sistema resiliente o no porque qué es lo que se desean tener qué es lo que permite la viabilidad del sistema y qué es lo que se está dispuesto a transformar depende de quiénes habita esos ecosistemas ¿no? Tenemos una más otra pregunta dice César García Razo muchas gracias por esta magnífica exposición doctora le preguntaría si es tan amable ¿cómo observa la diferencia entre sentido y resiliencia? ¿entre sentido y resiliencia? la verdad yo lo entiendo en niveles muy distintos porque cuando estamos hablando de sentido estamos hablando de un horizonte de sentido en el que operan los sistemas sociales y sistemas psíquicos que son los sistemas observadores que operan en ese sistema en este horizonte de sentido a partir del cual se van seleccionando seleccionando de complejidad seleccionando sentidos que van permitiendo operar y operar entre sistemas sociales y psíquicos se logra en ese horizonte ahora cuando estamos hablando de resiliencia estamos hablando de una de una observación que se hace de los sistemas y que uno lo puede aplicar solo por ejemplo a sistemas por ejemplo o sistemas sociales uno puede hablar de la resiliencia del sistema científico o la resiliencia de un sistema organizacional en particular mucho más fácil y analizar cómo ese sistema es capaz de mantenerse y podemos hacerlo y ahí el sentido la relevancia del sentido tiene que ver con aquellas selecciones de sentido que le dan la identidad al sistema y que se definen como las distinciones que debiésemos mantener preservar y ahí hay una relación más directa ahora cuando estamos hablando de un territorio de resiliencia en el contexto de un sistema sociotécnico ecológico el sentido está directamente relacionado con qué es lo que se define que se va a mantener a preservar y que se va a cambiar desde lo social y por lo tanto ahí hay una cuestión que es bien paradójica que nunca podemos salirnos completamente de lo social y por lo tanto la descripción que hacemos de la resiliencia desde un punto de vista sociotécnico sigue siendo social entonces es bien interesante nunca había pensado la relación te decía en tu pregunta en realidad no están tan tan como que al principio son ciertos que están en niveles totalmente distintos uno más epistemológico otro súper aplicado pero finalmente es bastante fácil de relacionar uno con el otro no sé si fácil pero es es posible identificar uno con el otro y ver cuál es la relevancia que tienen las selecciones de sentido en la definición de la mantención del sistema bueno con las muy valiosas observaciones que he expuesto a partir de sus investigaciones y su experiencia académica el seminario internacional de sistemas sociales redes y complejidad el departamento de sociología y la universidad de guadalajara agradecen enormemente a nuestra muy admirada doctora anahí urquiza muchas gracias muchas gracias gracias carlos por la invitación por las preguntas por la oportunidad de reflexionar sobre estas cuestiones gracias